hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión es una ocasión muy muy especial vamos a iniciar una serie de cuatro vídeos green light acaba de lanzar al mercado esta nueva serie fire rescue 5901 recuerden que en cada serie green light da 6 casting saca 6 casting de esta serie solamente yo tomé 4 son los que más me gustaron realmente y vamos a comenzar rápidamente con este es este el 1986 chevrolet c20 custom deluxe y está dedicado a lo que es la rensburg indiana de fire department vean después va a hacer que para mí este es el chase porque es el único que viene con amarillo y blanco para mí este va a tomar valor en los próximos años y es este 1987 chevrolet m1008 y está dedicado a lo que es estirón lake minnesota fire department después nos vamos a ir con el número 3 el vídeo número 3 va a ser este que es este 2017 ram 3500 dual y los ángeles country fire department que masivo y grandísimo casting y vamos a terminar con este conocido este casting conocido 2020 for police interceptor utility chicago fire department y vean ahora nos lo vamos a encontrar ya en lo que es serie de bombero y bueno pues vamos a continuar con los vídeos en un instante y bueno ya estamos aquí en el vídeo número uno vamos a liberar este casting es este 1986 chevrolet c20 custom deluxe que está dedicado a lo que es laurensburg indiana fire department vean esta es la número uno la serie número uno es edición limitada y vean estos son los seis casting que vienen vean estos son los seis casting que vienen dentro de esta serie el que no tomes fue este el 1990 jeep cherokee y este en 1992 ford f350 y si también no lo tome y bueno vamos a comenzar está completamente cerrado vamos a liberarlo vamos a utilizar nuestras tijeras y aquí ya casi lo tengo y aquí lo tengo señores y vean qué hermoso casting la verdad que está súper padre de hecho lo he visto en un par de vídeos ya sur en youtube y la verdad pues me dejó sorprendido sobre todo porque vean lo que trae en la parte trasera vean todo el equipo que trae está muy bonito este 1986 chevrolet c20 custom deluxe vean la base es en metal no la base es en plástico vean 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 2021 fíjense vean viene con los rines color blanco vean las llantas las llantas son de caucho el body metal vean la torreta viene con una torreta en la parte de arriba viene con las ventanillas cerradas transparentes completamente viene con los dos limpiadores vean ahí están lo que es laurensburg fire department está marcado con el número 438 esta unidad dice ahí first attack unit y vean todo lo que es el relieve de las puertas vean la manija para abrir la puerta viene con la chapa están cromadas vean qué hermoso y vean alrededor del el perímetro de las ventanillas está en color negro viene un color negro que lo hace resaltar muy muy bonito está bellísima este camión vean la parte trasera está bellísimo vean lo que es el bumper trasero y el bumper delantero vienen cromados trae este un tumba burros como decimos en méxico un tumba burros viene con las luces unos faros unos grandes faros en la parte de enfrente y vean lo que es se alcanza a ver un poco la parrilla de esta camioneta de esta chevroleta se alcanza a ver ahí los faros me parece que son este y están pintados los faros me parece que sí están pintados los faros está muy bonito ustedes que piensan vean está muy muy bonita vean ahí este viene otra indicación me imagino que es ahí está custom deluxe ya se fijaron ahí viene está chevrolet 1986 está padrísima señores y bueno pues aquí se las dejo y continuamos con el segundo vídeo muchas gracias cuídense mucho y a la próxima bye a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.